soy david de mares mellar y hoy os voy a enseñar una casa que tenemos disponible ya para alquilar en tiana espero os guste pues desde aquí accedemos a lo que es el jardín privado vale son casas pareadas aquí podéis ver la fachada frontal el acceso y toda la superficie de jardín aquí en el lateral tenemos el acceso al lavadero y la zona donde está la manguera etcétera y aquí vemos un poquito toda esta zona aquí tenemos todo lo que es esto es un un toldo vale para poner sombra para dar sombra a la zona delante de la del comedor y poder así comer al fresco cenar etcétera vale bueno pues vamos vista por fuera vamos a ver la parte interior es una casa dividida en dos plantas en la planta de abajo tenemos este salón comedor amplio con tenemos en radidores eléctricos tenemos chimenea de leña y también tenemos aire acondicionado vale es una un salón comedor con cocina americana en concepto abierto como podéis ver aquí abajo también tenemos el aseo de cortesía un aseo de cortesía completo con lavamanos váter y un espacio para poder almacenar trastos aprovechando el bajo escalera bueno damos la vuelta acabamos de ver la cocina armarios superiores armarios inferiores la isla que comentábamos con su horno campana decorativa espacio para microondas espacio para nevera y espacio para la lavavajillas y aquí en la parte está tenemos el espacio para la lavadora si queréis también poner secadora y si no pues espacio para atender aquí fuera bueno pues esta es la planta baja como habéis visto equipada con aire acondicionado calefacción también con chimenea y vamos a ver la planta superior la planta superior está distribuida en dos habitaciones con un baño muy bien las dos habitaciones son amplias esta es la más grande tiene aire acondicionado aquí sería el espacio para poner la cama es una habitación doble una habitación de matrimonio tienen las dos sus armarios empotrados en calefacción las ventanas con mosquiteras aluminio de lo que es el jardín vale seguimos y esta es la segunda habitación también amplia también una habitación que va por la cama de matrimonio tenemos armario tenemos aire acondicionado mosquiteras radiador y el baño es un baño muy amplio con con bañera exterior y aquí también tenemos un gran armario pues para guardar toallas etcétera bien pues espero os haya gustado ya está disponible y espero que cualquier duda que tengáis os podéis a contactar nos podéis llamar y os ayudaremos en todas las gestiones que sean necesarias hasta pronto gracias